Bienvenido a todos a una nueva conferencia CI. Es un día maravilloso y la temperatura está apagando a todos. Espero que con lo que estés viendo, estés teniendo un buen día. Y muchas gracias a todos nuestros seguidores. Gracias por estar con nosotros. Tenemos como siempre invitados que le compartirán información muy importante. ¿Qué hacer con los hijos mayores de 18 años que acompañan a sus padres como estudiantes internacionales? Eso y más lo vamos a conocer el día de hoy. Bueno, ya sé que quiere conocer a nuestros invitados, así que se los vamos a presentar con mucho gusto. Antes, ya está enlazado con nosotros, sí, ya está con nosotros Jesús Hernández. Aquí está. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Wendy, ¿cómo estás? Gusto en saludarles a todos y gracias por esta nueva reunión. Usted, no importa qué parte del mundo, estamos contentos de estar con usted. Bueno, la experiencia que ustedes desearían tener y sobre todo el proyecto que tienen de llegar a Canadá es sin duda algo muy importante para su vida. Algunos quieren planificar cómo organizarse la familia y por ello el día de hoy vamos a hablar un tema particular. Y para ello también tenemos a personas que nos apoyan en este servicio de asesoramiento legal como son los agentes. Y bueno, está con nosotros Ricardo Rubio, uno de nuestros expertos agentes de SEI Canadá. ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes. Buen día, Wendy, licenciado y a todas las personas que nos acompañan en estos momentos a través de las diferentes plataformas. Yo soy Ricardo Rubio, colombiano, especialista en negocios internacionales. Para mí es un honor pertenecer a la gran familia de SEI Canadá desde hace más de tres años aproximadamente como agente internacional. Nuestra motivación es brindar una asesoría acertada para todas las familias y personas que deseen construir un proyecto de vida en Canadá. Toda mi experiencia personal y profesional queda a disposición de todos ustedes. Y como dicen, entremos en materia. Así que, dinos Ricardo, ¿qué tan popular es venir a estudiar a Canadá con el objetivo de hacerse residente permanente? Bueno, muchas personas que no logran cubrir los criterios para los programas de trabajador calificado o para el programa de los sistemas de express entry, es posible que tengan mayores probabilidades si logran una experiencia de estudio o de trabajo en Canadá. El gobierno canadiense valora la experiencia de trabajo obtenida mientras se estudia y los estudiantes tienen derecho a empleos de medio tiempo. Así, en la mayoría de casos, graduarse, el estudiante consigue un permiso de trabajo. Por eso elige que estas posibilidades como proyecto y el estudiante internacional lo pueden acompañar. Los hijos, su cónyuge, este último inclusive, tiene también un permiso de trabajo abierto. Perfecto. Y bueno, el cónyuge puede trabajar, está claro. Pero, ¿y qué pasa con los hijos que lo acompañan? ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, la educación es uno de los aspectos más importantes para el gobierno calaí. Invierte en cada provincia responsable de su organización. En este caso le permite que todos los menores de 18 años que acompañen a sus padres en el programa de estudios tengan por derecho de ser educados gratuitamente, a condición que sean hijos del aplicante, pero principal, y no del acompañante. Los hijos mayores de 18 años que vienen acompañados de los padres pueden tener un permiso de instancia temporal hasta el periodo de término de estudios o del permiso de trabajo. Pero podrán también extenderse y también tener un permiso de trabajo. Entonces, Jesús, ¿qué pueden hacer los hijos mayores de 18 años si no pueden estudiar ni trabajar? Bueno, Wender, realmente este es un problema muy complejo y yo voy aquí a tratar de explicarles, ahora sí, el dilema de los padres. Como escucharon, Ricardo dijo que no pueden trabajar y no pueden estudiar, solo pueden estudiar por el Estado, el país, la provincia, gratuitamente menores de 18, los que vienen acompañando al cónyuge como la esposa o la unión libre, y también pues el principal. Pero hay un lapso en que los de 18 años no pueden trabajar ni pueden estudiar por el Estado, pero pueden estar en Canadá. Ya Ricardo dijo, hay una estancia temporal que puede haber. Entonces, yo con la experiencia lo puedo dividir en dos grupos. Hay chicos, hay jóvenes, hay estudiantes que están en la transición. Es decir, que me llegaron acá o que están acá, digamos, cuando tienen 16, 17 años, y ya están encargados en el estudio y les llegaron los 18 años y aún no son residentes permanentes. Entonces, este grupo de personas, en ocasiones, pues están a punto de terminar su ciclo escolar. Y, pues, ¿qué pueden hacer estas personas? Pueden hablar directamente con las instituciones educativas, con las comisiones escolares, con los directores de zona, y ver la posibilidad de que les permitan terminar el curso o el año. Eso ya es mucho a la discreción de las personas que van a permitir. He tenido casos de personas que, señor Hernández, mi hijo ya cumplió y todavía le faltan seis meses para terminar su curso. Y el director dijo, o sea, ¿de qué? Yo lo voy a inscribir, lo voy a dejar. Es muy bueno su estudiante. Además, nos haremos cargo de los gastos, porque recuerden que la situación está financiada por el gobierno federal o la provincia. Entonces, ¿quién va a pagar por ese niño? No es que se lo quiera dejar gracias a todo el mundo. Alguien paga la factura. Entonces, podemos nosotros asumirlo. En algunas ocasiones, pues, puedes hablar, escribir directamente y, pues, continuarás esa. Ahora sí que, como dice el refrán, si no lloras, no vas a poder tener la leche. Si no lloras, no mamas. Entonces, vayan y díganme y toquen puertas, ¿sí? Legalmente sabemos que es hasta los 18 años. Bien. Hay otro grupo de chicos que nos llegan con los 18 años ya y que dicen, o más, dicen, bueno, yo no me voy a dejar entrar. Entonces, pues, no voy a poder hacer el continuar con mi trabajo. Entonces, para poder estar acá, pues, en estas cuestiones de las restricciones, pues, vamos a tener que ver qué van a poder hacer ellos. Y estos, pues, bueno, puede a su hijo que está acá inscribirlo a otro curso. Bueno, hablemos de la teoría. En teoría, su hijo también tiene una visa de estudiante. No hay problema. En teoría, puede la persona traerlo también como estudiante internacional. Pero no es, en la práctica, no es muy viable que el padre tenga otro costo adicional de un estudiante internacional o que tenga dos más si tiene otros dos hijos, etcétera. Entonces, en este caso, lo más práctico es que a lo mejor a su hijo mayor, si es que no puede pagarle otro estudio adicional como extranjero, va a poder invitarlo a hacer una formación de idiomas, va a irse a lo mejor a cursos de adultos o cursos de algún oficio donde no le exijan un visado internacional. Hay lugares en los cuales se puede entrar bajo la institución. Si no me pide una visa, pues, no puede estudiar. Normalmente, en una institución educativa, dicen, o deme su residencia permanente o su visa de estudiante. Si no tiene ninguna de las dos, ¿cómo lo inscribo? ¿Sí? No es que solamente pagando y ya, pero si le aceptan pagar y ya, no hay ningún problema. Y, bueno, unos saluditos antes de continuar con tu recomendación, Jesús, para estos casos. Saludamos a Alejandra Clavijo, Rodrigo Ospina, Griselda Grullón y Jesús Aníbal. Rosis Beltrán, también, muchísimos saludos. Gracias por seguir con nosotros. Y, bueno, ¿qué recomendaciones darías para estos casos, Jesús? Bueno, en este caso, hay que generar, tener unas cuestiones que hay que preparar. Ustedes, como padres, vean, en primer lugar, si en la edad que están llegando sus hijos, ya que sabemos que tienen que hacer esta transición, y lo primero que hay que hacer es ver que avisen a sus, en esta transición, pues, a lo mejor no despegar el estudio del país de origen. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si yo voy con el estudio que vengo de Colombia o de México o de Perú, a lo mejor yo puedo decir que puedo continuar estudiando de manera virtual. Nada me impide que yo esté mi hijo acá y siga estudiando. ¿Por qué? Porque en otros países pueden continuar haciendo ese estudio a distancia que les puede ayudar en su diploma. No van a estresarse acá. Otra situación puede ser que preparen a su hijo a decirle, hijo, si no vas a poder continuar acá y a lo mejor continuar a distancia, pues, hay que tomar en cuenta algo muy importante. En Canadá, como en otros países desarrollados, los estudiantes se toman años sabáticos. Es decir, que les permite madurar la vocación antes de iniciar otros estudios diferentes. Yo sé que en América Latina, pues, la cultura educativa en nuestros queridos países, pues, casi, casi es un pecado no irse a estudiar a la escuela, ¿verdad? Es un gran error. Vas a echarte tu vida a perder si es que te dejas de estudiar un año. No, realmente saben bien que a veces en los países latinos, pues, hay una competencia entre los jovencitos a ver quién se gradúa más rápido. No significa que la persona tiene la madurez para escoger un programa o de formación vocacional y, entonces, esa madurez no la ha adquirido. Entonces, es la primera recomendación que hablen con sus hijos, decirle qué va a pasar y que estén conscientes para que no tenga aquí conflictos con la familia. Segunda recomendación, pues, hay que calcular el tiempo en que va a obtener la residencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi residencia, en algunos casos, la voy a obtener cuatro años después, oye, hijo, ¿cuánto tiempo vas a estar tú sin estudiar de manera directa? En ese caso, entonces, tendríamos que pensar en programarnos en esta situación. Tercera recomendación, a veces los que están cerca de culminar el bachillerato, pues, van a poder lograrlo fácilmente acá. Si no, pues, entonces, ¿por qué no hacer que se queden en su país? Si te va a tomar tiempo y si es viable, en tu país te puedes quedar para que puedas lograr tu diploma en lo que nosotros, tu familia, logramos la residencia permanente. Así es que, bueno, pues, entonces les hemos dado algunas recomendaciones. Y, por último, pues, en el caso de que el chico ya es más grande y está en la universidad, pues, obvio que diríamos, quédese hasta que se gradúe, porque ese diploma le va a servir a su hijo acá cuando comience ya como residente permanente. Pero, ojo, ojo, recuerde, solamente, solamente los hijos menores de 22 años están dentro del paquete de la residencia. Si usted no entra su hijo cuando deposite en la residencia después de estudiar y trabajar y calificar al hijo, se quedó fuera y tendrá que volar con sus propias alas. Y, bueno, Ricardo, ¿y qué pasa con los hijos que no lograron entrar en la residencia por ser mayores de 22 años? Bueno, existe una excepción para los hijos que tengan una incapacidad física y que dependan directamente los padres, los otros que deben hacer su propio proceso de residencia aparte. Y, Ricardo, ¿por dónde debe comenzar alguien que esté interesado en venir a Canadá como estudiante internacional? Bueno, para ustedes que nos están viendo, me pueden contactar directamente para brindarles una pre-evaluación gratuita. Es muy fácil, ingresa a nuestro sitio www.cicanadá y en la sección contáctenos. Llena el formulario escribiendo el código de descuento que es el RU140568 o directamente con Ricardo Rubio. Estaré atento a responderles. Tenemos toda la información para que puedan tomar una decisión de confianza. Así mismo, Wendy, quiero recordarles a quienes nos acompañan el día de hoy y a quienes nos verán posteriormente que Seikana es una compañía canadiense con experiencia de 24 años en procesos migratorios para todo Canadá. Contamos con 15 departamentos integrados en los cuales los consultores especialistas los estarán acompañando en el desarrollo de su proyecto migratorio. Algunos de estos departamentos son el departamento de apoyo lingüístico, el departamento de integración, departamento de vinculación profesional, entre otros. Todos los profesionales a su servicio con el propósito de hacerles viables su proyecto en Canadá. Y a usted, muchas gracias por su atención y no se pierda nuestras conferencias y nuestro Seik Responde. Que tenga una magnífica tarde. Hasta la próxima. ¡Gracias!